Hola amigos, soy Jorge de Ferrobar. Hace unos días en el curso que impartí en Destrezas y Vida en el Medio Natural, de un curso de supervivencia, mientras estaba en el fuego con uno de los profesores, cogió mi taza Kutsa y me dijo Kutsa es un nombre antiguo, de tiempos pasados. Incluso en la antigüedad era una tradición sentarse alrededor del fuego y beber esta taza tallada a mano. A veces una bebida caliente o a otras veces una bebida dulce. Y cuando llega la noche, con tu propia Kutsa, era como tu mejor amigo. Me señalaba un momento para escuchar la historia. El vídeo de hoy os quiero hablar de esta taza de madera del fabricante Origin Auto. Lo conocemos como Kutsa, pero digamos el nombre, digamos, matriz principal sería Gutsky o finlandés Kutsa. O en sueco, Katsa. Los finlandeses, suecos, por si no lo digo bien, pues espero que me lo indiquéis. Es un tipo de vaso tradicionalmente duje, elaborado por el pueblo Samy del norte de Escandinavia, con madera de abedul, como podéis ver, tallado. Los Samy, que son los que dicen que son las tazas, las tazas Gutsi, son un grupo indígena que ha vivido en el norte de lo que hoy se conoce como Escandinavia durante miles de años, como nómadas. Vivían de los bosques y de las tierras. Cazaban, pescaban, pastoreaban renos, y, digamos, hacían artículos domésticos esenciales para su uso cotidiano. Lo que llamaríamos hoy, tradicionalmente, o lo llamaríamos con la palabra más americana de Busca. Los Gutsi son parte de la cultura Samy del, os lo pongo aquí, doji, o artesanía. Estas artesanías, elaboradas a través de asta, de lana, cuernos, madera, cortezas, raíces, pieles de animales, lo hacían, suelen hacerlo un maestro artesano, o douja, que era un miembro muy respetado de la comunidad, y jugaba un papel clave en la transmisión del conocimiento de doji. La historia de la Kutsa es una taza de madera tradicionalmente tallada a mano por el pueblo Samy o Labón, que está extendido por todo Finlandia. Se usaba como recipiente personal, tanto para beber, y estaban hechas de abedur, y podían durar prácticamente toda la vida. ¿Qué madera se usa para hacer una Kutsa? Lo primero que tienes que saber es que una auténtica Kutsa está hecha de abedur. Para hacer una Kutsa se necesitaba una lupia o laminillo de abedur. La lupia es un nudo o deformación con forma redonda que se forma a veces en el tronco o las ramas de un árbol. ¿Cómo curar una taza Kutsa? Tengo unas buenas noticias para vosotros. Tengo la solución. Podemos utilizar un método que me comentaron, es verter café en la Kutsa, y dejar que repose durante un par de minutos para que desaparezca su sabor salado, entre otras cuestiones. Retiras el café y deja que la taza se seque durante unas cuantas horas. Otra opción, solo tienes que realizar una impermeabilización natural con un aceite neutro de semillas o de girasol, untando el interior y el exterior con el aceite, y dejándolo reposar toda la noche y retirar ese exceso por la mañana. Para todos aquellos que queréis hacer un buen regalo, os quiero mostrar esta Origin Outdoor Taza de Madera Kutsa, de 200 mililitros. Tiene esta asa ergonómica, viene con un próctico cordón de cuero y perfecta para disfrutar del café, del té, o algo mucho más fuerte sobre la marcha. Un regalo con estilo para un entusiasta de las actividades al aire libre. La taza es de madera, respetuoso con el medio ambiente, 100% biodegradable y fácil de limpiar con agua caliente. Tiene una medida de unos 15 centímetros, por 8, por 6, y un peso aproximado de unos 200 gramos. Esto no se recomienda meterlo a las vajillas, ni al microondas, ni al horno. Y su conservación es, después de cada uso, limpiarlo y echarle un poquito de aceite para que se mantenga. Espero que esta información os haya servido de ayuda. Como siempre, espero vuestros comentarios del vídeo. Un saludo.